Lucía Leyva Rojas, viuda del extinto diputado federal del PRD, Moisés Villanueva de la Luz, quien fue asesinado en compañía de su chofer, Eric Estrada Vásquez, en septiembre del 2011, dio a conocer públicamente que la Procuraduría General de Justicia del Estado liberó la orden de aprehensión contra el expresidente municipal de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, acusado de ser el autor intelectual del doble homicidio. Leyva Rojas recalcó que hasta esta momento no se ha cumplido esta orden de arresto en contra del exalcalde priiste a Willy Reyes, por lo que exigió al gobernador Ángel Aguirre y a las autoridades de la Procuraduría de Justicia apliquen la ley y detengan a esta persona y sea investigada por el asesinato del diputado 500. Exigió justicia y que el asesinato de su esposo y de su chofer no quede impune. Cabe hacer mención que el diputado federal, Moisés Villanueva de la Luz, desapareció el pasado 4 de septiembre del 2011 saliendo de la fiesta del entonces diputado local Javier Morales Prieto y fue hasta el 16 de septiembre que fue localizado sin vida junto con su chofer Erick Estrada Vázquez en la cañada del municipio de Huamucitlán, ubicado en la región de la Montaña Alta de Guerrero. José Luis López, Noticieros Televisa.